Comienzo entonces a esta charla que tenemos preparada para hoy, que tiene el título La nueva relación entre empresa y ciudadanía, el propósito compartido, y bueno, pues señalar que vamos a tener ocasión de explicar sobre todo o de conocer un poquito de cerca, teniendo en cuenta todos los retos y transformaciones a los que están siendo sometidas las compañías, la sociedad en general, pero de manera concreta las compañías, con grandes retos, como puede ser todo el tema de la transformación ecológica, la transformación digital, entre otras, entre distintos aspectos que afectan a la sociedad en su conjunto. Junto a ello, pues también últimamente, en los últimos años, recientemente hemos oído hablar del propósito corporativo, como entendido como un aspecto que va más allá de definir misión, visión, valores, que durante tanto tiempo hemos estado comentando, y sobre todo, pues qué protagonismo tiene esto en las organizaciones. La realidad es que, pues bueno, además a todo esto hay que añadir que la COVID-19, pues está suponiendo también una serie de cambios que ineludiblemente, inevitablemente, afecta también a las compañías. Por eso, entre otras cosas, vamos a intentar contestar con los profesionales que nos acompañan esta tarde a la pregunta de si es necesario, y para ello vamos a reflexionar con ellos, redefinir el propósito en las organizaciones. Habida cuenta de la situación externa que tenemos circundante y cómo está afectando y de qué manera está contestando las organizaciones a dichas necesidades sociales. Para ello, pues bueno, pues comentar que vamos a tener en un primer momento, aquí en Invitados a ESIC esta tarde, a los cuales quiero agradecer en primer lugar su presencia, vamos a tener en primer lugar una pequeña presentación titulada Los Cuatro Principios de un Propósito Compartido, y vamos a conocer el caso de la Fundación Mundo Sano con la campaña Ningún Bebé con Chagas. Para ello, te contamos con Adela Saenz, asesora ejecutiva en Fundación Mundo Sano, y también a Juan Cardona, director senior del área Liderazgo y Posicionamiento Corporativo de LILC. Y bueno, pues ellos van a inicialmente hacer esta pequeña presentación. Después tendremos una mesa de debate y presentaré a las personas con las que contamos para dicho debate. Y finalmente, pues bueno, pues en medio de todo eso, también podremos incorporar las preguntas que cualquier persona del público, de las personas que nos estén escuchando, quieran hacer a los ponentes. Así que por mi parte, muchas gracias a las personas que estáis aquí, y también muchas gracias a las personas que han venido a escucharnos, y cuando queráis, Adela y Juan Cardona, escuchamos vuestro primer caso de estudio y a continuación pasamos al debate. Gracias a todos. Muchas gracias Belén. Vamos a hablar del propósito. Como nos decía Belén, es uno de los temas de moda. Lleva ya unos años, pero la verdad es que en las últimas semanas, meses, estamos viendo cómo proliferan los foros y eventos de todo tipo y a cualquier nivel, en los que se está reflexionando sobre una cuestión que realmente no es una moda. Está de moda, pero no es una moda, sino que, bueno, pues representa una manera de enfocar y de conceptualizar el mundo de la empresa diferente y que a lo largo de esta sesión, pues vamos a intentar desarrollar y aportar nuestro granito de arena. El inicio queríamos presentar un caso, que es el caso de la Fundación Mundo Sano, y puede parecer un poco raro porque estamos hablando de empresas y presentar un caso de una fundación y además una campaña puede parecer una idea pues un poco antigua, de esto que se llamaba el marketing con causa o campañas sociales de concienciación, que están muy bien, pero es un caso que nos sirve para entender la profundidad de lo que hoy se está, de hacia dónde va esta cuestión del propósito, que digamos, más allá de una expresión, como nos explicaba Belén, de la mirada de la empresa que supera la antigua mirada interna de misión, visión y valores, más allá de eso, se está convirtiendo en una plataforma de relación con los grupos de interés, con las organizaciones públicas y privadas, con las universidades, como una plataforma al propósito de relación multi-stakeholder, de creación de ecosistemas competitivos, sobre la base de objetivos comunes y normalmente retos y desafíos globales, y por tanto se está avanzando en un concepto que va más allá del propósito que es el propósito compartido, realmente el propósito que simplemente define la mirada de una empresa empieza a ser poco útil, y en ese sentido el caso de Mundo Sano nos permite dibujar claramente los cuatro principios, los cuatro ejes, que pensamos que debe tener un propósito para cumplir este objetivo de llegar a ser un propósito compartido. Bueno, la Fundación Mundo Sano, simplemente voy a dar dos pinceladas, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, creada en Argentina el año 1993 por el doctor Roberto Gold, y su misión es transformar la realidad de las personas afectadas por enfermedades desatendidas, son las llamadas enfermedades de la pobreza, y en los últimos años, bueno, Mundo Sano ha trabajado siempre muy pegada al terreno, intentando cambiar la realidad de numerosas poblaciones afectadas por este tipo de enfermedades en Argentina, España, Etiopía, pero fue precisamente en torno a la reflexión del 20 aniversario cuando la Fundación Mundo Sano pues puso el foco en una de las enfermedades endémicas de la región, bueno, el norte de Argentina, Bolivia, de esa parte, bueno, y muy extendido también en Venezuela, hemos visto como en la crisis económica en Venezuela, inclusive el Chagas empieza a registrar bastantes casos en Estados Unidos, o sea, realmente es una enfermedad importante en la que Mundo Sano tiene mucho conocimiento, lleva muchos años ocupándose, y quiso poner el foco y generar un impacto sobre esta realidad, pero un impacto que permitiera unir, como decía, convertirse en una plataforma de propósito compartido. Bueno, para explicarlo, pues le voy a pasar la palabra a Adela, vamos a ir manteniendo un coloquio para presentar este caso, y lo primero, Adela, me gustaría que nos contaras en qué consiste la campaña de la que estamos hablando, y cómo surge, o sea, por qué se pone el foco en los bebés, ningún bebé con Chagas, qué significa, ¿no? Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches para ustedes, desde acá, desde Buenos Aires, y como decías, es muy interesante el tema del propósito, y sobre todo esto del propósito compartido, y a mí me gustaría arrancar, antes de explicar de la campaña específicamente ningún bebé con Chagas, que esto del propósito realmente se respira en Insud, que es el grupo farmacéutico, que digamos que, de quien es dueño de familia, de quien es dueño y fundador también, la Fundación Mundo Sano, y este grupo farmacéutico realmente uno va a cada una de las empresas que son parte, y se respira este propósito a nivel corporativo, y no es que esto sucede hace horas que esta palabra está de moda, realmente hace muchísimos años que esto está muy evidenciado, y más que, como a veces digo, que suena un poco feo, puede sonar un poco feo, no es un cuadrito en la pared, esto realmente es algo que uno va recorriendo los distintos niveles, las distintas áreas de las compañías que forman parte del grupo Insud, y de nuevo, este propósito y esta visión de largo plazo que involucra un propósito compartido, se respira en todos los colaboradores. Y bueno, y un poco así es como llega a la Fundación Mundo Sano, que como vos decías Juan muy bien, es una fundación que ya tiene más de 25 años de trayectoria, y que de alguna manera es percibida por la familia fundadora como un legado, como un legado, de hecho en el acta fundacional de la fundación justamente aparece estas palabras, que es un legado que tiene como objetivo devolver a la sociedad parte de lo recibido, y ahí ya me parece que de alguna manera ya, sin mencionar la palabra propósito, se empieza a hablar de este tema. También la fundación tiene lo que nosotros llamamos un manifiesto, que es una forma escrita, digamos, del propósito, y es un librito que de alguna manera cuenta la historia, pero que sobre todo hace foco en, como vos decías, en cómo se lleva adelante este propósito de largo plazo, que tiene como algunas características bastante interesantes. Y bueno, como vos decías, al final de cuentas, esta campaña Ningún Bebé con Chagas es algo así como la cristalización del propósito en la acción, que de nuevo está reflejada en muchísimas actividades, en todo lo que hace la fundación, pero esta campaña nos parece que es un ejemplo porque articula muy bien esto del compartido que vos decías, del propósito. Es decir, esta campaña que lo que busca es, de alguna manera, erradicar lo que nosotros llamamos el Chagas congénito. El Chagas es una enfermedad, como vos decías, es una de las enfermedades de la pobreza, que tiene bastante estigma social, y que es muy inhabilitante en el largo plazo para las personas, pero que tiene un tratamiento muy efectivo, sobre todo en la transmisión de mamá a bebé, mamá infectada a bebé, si la mamá se trata antes. Entonces, uno de los objetivos que se propone justamente esta campaña Ningún Bebé con Chagas, digamos, un propósito es esto, erradicar la transmisión materna infantil del Chagas. Que, como vos decías, es una enfermedad que está en muchísimos países de Latinoamérica, pero que también, por una cuestión de los movimientos migratorios y por ser que también se transmite de mamá a bebé, bueno, también se la encuentran en muchos países de Europa, en Estados Unidos y en muchos países del mundo. A mí una de las cosas que me sorprendió mucho cuando conocí el caso es que al final hay muchas causas, muchos problemas en el mundo y todos merecen, digamos, la atención y el cuidado. Pero a la hora de plantear este proyecto, la presidenta de la Fundación, la doctora Silvia Gold, hablaba de rebeldía. Tenemos que rebelarnos ante el conformismo de que las cosas son así, siempre han sido así y seguirán siendo así, porque realmente los virus, y ahora lo estamos viviendo con el COVID, o sea, al final ese también es un caso sanitario, pero este tipo de enfermedades, pues no se acaban de erradicar en realidad nunca, pero sí que se pueden controlar, suprimir, se puede decir que se curan, aunque la incidencia nunca sea cero, cero, cero. Y esa rebeldía junto con un enfoque de decir, bueno, tenemos que ser capaces de generar una plataforma donde participen las grandes organizaciones internacionales, bueno, luego supongo que nos lo contarás, ¿no? Yo no sé... Sí, un poco yendo a lo de la rebeldía, antes de que pases el vídeo, que seguro lo querrás compartir con todos los que nos escuchan, esto de la rebeldía ante la injusticia que representa que enfermedades que tienen un tratamiento no se traten, eso es uno de los grandes motores y de alguna manera un motor, como decía, grande, pero a la vez complejo, ¿no? Porque tratar una enfermedad de este tipo requiere, sin dudas, de, como decías recién, una plataforma, es decir, no es algo que la Fundación Mundo Sano pueda hacer solo, definitivamente ahí es donde integran los tres pilares que la Fundación tiene, que para mí son importantes comentarlos porque tienen mucho que ver con el propósito, que son, básicamente, uno tiene que ver con lo que llamamos investigación traslacional, es decir, como vos decías antes, nosotros trabajamos en el terreno para generar evidencia, y desde esa evidencia científica llevar a los lugares de decisión herramientas que están probadas en el terreno, ¿no? La otra cosa que hacemos es divulgar el conocimiento, esto, por ejemplo, una de las patas de la campaña es esa, es decir, bueno, esto lo sabemos, pero no todo el mundo comparte esa, no está socializada tan claramente esa información, entonces, dentro de este pilar de divulgar el conocimiento, hacemos campañas como esta, para que esta información llegue a todas las personas. Y, por supuesto, la tercer pata que es fundamental para que una campaña de este tipo tenga logros medibles, es la articulación público-privada, la Fundación desde sus inicios trabaja de manera articulada, en vez de ser esas fundaciones, o esas instituciones que dicen, bueno, esto no lo hace nadie, entonces lo hacemos nosotros, en realidad, Mundo Sano tiene una forma de pensar muy distinta, que es, esto lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? No lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer entre todos, y articulando con, como vos decías, con niveles de gobierno, niveles de gobierno municipal, nacional, regional, con organismos internacionales, como la OMS, la OPS, con universidades, como trabajamos con la Universidad de Buenos Aires, acá, con la Universidad de Harvard, o con hospitales como el Carlos III en España. O sea, es una red. Esto no se puede hacer solo desde una fundación, por más vocación y pasión que tengamos, ¿no? Bueno, y a mí esta es la línea por la cual quería incorporar este caso en este seminario sobre propósito compartido, aparte de ser un tema sanitario de actualidad, pero sobre todo porque realmente las empresas, y ahora lo veremos, cuando abordan proyectos de propósito, a lo que se están enfrentando son a retos globales que no pueden solucionar solos. O sea, el cambio climático no lo puede solucionar nadie. Los problemas vinculados con la diversidad, las desigualdades, los problemas sociales, o sea, hay muchos retos globales, desafíos, que a través de propósito de las empresas en las que quieren participar, pero que el modo de participar es tejiendo redes. Entonces, pero si te parece, vemos un segundo el vídeo y seguimos comentando. Voy a ver si lo puedo compartir. Espero que sí. Vamos a ver. Aquí está. Decirme si se ve. Se ve perfecto. Todos los bebés heredan algo de sus mamás. Florencia va a heredar el pelo. Juan va a ser alto, muy alto. Laura no va a pasar el metro cincuenta como mamá. Pedro va a heredar su nariz. Celeste, su facilidad para las lágrimas. Y Marcos, su generosidad. Pero Ana, Ana iba a heredar el Chagas que su mamá tenía. Tenía, porque antes de quedar embarazada, decidió hacerse el tratamiento y se curó. Por eso ahora Ana va a heredar la sonrisa de mamá. Sus manos, sus ojos, su fuerza, su valentía. Cada año nacen nueve mil bebés heredando el Chagas de su mamá. Hagamos que sean cero. Con un simple examen y tratamiento, el Chagas se cura. 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 Bueno, pues... Perdón. Sí, sí, acá estamos. Vale. Es que se me había puesto el ordenador a sacar más vídeos, entonces esto era un lío. Me gustaría, Adela, que nos contaras. Bueno, el vídeo es fantástico. Yo creo que la campaña es buenísima, porque al final uno puede ver asuntos globales muy complejos o asuntos muy concretos como este, pero todos requieren al final de esa rebeldía y de esa capacidad de unir a todos los actores verdaderamente para ponerlos en la agenda y para solucionarlos. Claro, dicho el propósito. Claro, perdón. Dí, dí, dí. No, iba a decir que en realidad muchas campañas que hacen fundaciones o organizaciones de la sociedad civil tienen por ahí objetivos de recaudar fondos para trabajar en terreno. Tienen objetivos... En realidad lo que me parece así muy disruptivo de la campaña Ningún Bebé con Chagas es que en realidad lo que buscamos fue este propósito compartido que vos decías, ¿no? Colaborativo. Es decir, poner a disposición de muchos actores una campaña que tuviera además... Una de las cosas que buscábamos era que la campaña, como decíamos, esta enfermedad tiene mucho estigma. Y en general todos los videos, todos los materiales, todo lo que hay sobre la enfermedad de Chagas y sobre todas las enfermedades atendidas en general son cosas tristes, tremendas, que por supuesto son enfermedades difíciles, pero nunca se veían desde un lado positivo y optimista, ¿no? Y entonces con esta campaña lo que buscamos fue eso, mostrar que se podía tratar, que se podía curar y también poner a disposición de un montón de gente, de actores diversos, para que nos ayuden a promoverlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace muy poquito hubo una reunión muy importante técnica con parte del equipo técnico de la Fundación y la gente de la CEGIP, la Secretaría Regional, digamos, Latinoamericana, porque para nosotros es muy importante que esto se convierta en una política de los estados, ¿no? Para que efectivamente se lleve a la práctica. Así que bueno, ahí... Bueno, Adela, vamos a ir acabando la presentación del caso para poder pasar al coloquio, pero sí que me gustaría, porque habíamos hablado de cuatro principios claves que inspiran el éxito de esta campaña. O sea, no podemos explicar todo porque realmente esto tiene mucha profundidad, pero ya se ha visto un poco por encima la idea y cómo se desplegó comunicativamente, pero me gustaría que nos dieras cuatro titulares de cuáles son, en vuestra experiencia, las claves para desarrollar un propósito compartido que une a gobiernos, organizaciones internacionales, universidades... O sea, que lo habéis puesto en la agenda internacional, el tema, incluso en la cumbre iberoamericana. O sea, yo creo que este éxito de crear una plataforma de propósito compartido, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los principios? Bueno, creo que los pilares que nosotros nos definimos de alguna manera era que fuera relevante, o sea, que sea un tema que realmente tenga relevancia para mucho más que la fundación propiamente dicha, que tenga una relevancia global, que sea un objetivo alcanzable. Esto también nos costó un poco definir, decir, bueno, encontrar una campaña que tenga una meta, que podamos decir lo estamos logrando en términos numéricos, pero además alcanzable en términos de articular con muchos actores. En ese sentido siempre hablamos de un compromiso moral, ¿no? La necesidad de que este compromiso moral tenga igual lo logramos. Que sea escalable, para nosotros también era muy importante siempre que esto se pudiera replicar en otros países y en otros lugares donde esta enfermedad está, y que, de nuevo, podamos compartir con los que les interesa promover esta campaña todos los aprendizajes que tenemos, y como te dije al principio, basada en evidencia, ¿no? Si nosotros todo lo que hacemos en la Fundación Mundo Sano lo trabajamos desde la evidencia en el terreno, y creemos realmente que la ciencia tiene un aporte para hacer a la salud pública global, y que es desde ahí, desde donde realmente podemos ofrecer cosas de valor agregado, para influir en las políticas públicas. Y lo último que no quería dejar de mencionar es el liderazgo, ¿no? Si yo creo que un propósito compartido no es posible si no tiene líderes que realmente crean en ese propósito y que realmente transmitan esa energía y ese compromiso, como bueno, vos la mencionaste a Silvia Gold, que es la presidenta de la Fundación, y bueno, creo que ella realmente ha generado mucho ese espíritu colaborativo, ¿no? Entonces el liderazgo no lo dejaría de lado tampoco, aunque sería un quinto. No, pero si uno coge estos cinco puntos, los puede aplicar a la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Sí. Es decir, que sea relevante, evidentemente, que sea alcanzable. Es decir, necesitamos poner metas muy concretas. Por ejemplo, eso es lo que hacen los ODS y lo que permitió el enfoque de ODS que una cosa abstracta como la sostenibilidad empezara a articularse. Metas concretas, alcanzables, ¿vale? Luego, muy importante, que sea escalable, o sea, que no sea, no estamos hablando de una problemática, sino que incluso aunque sea una problemática local, este modelo se puede utilizar para otras enfermedades desatendidas. Basado en evidencias científicas, bueno, el último premio Nobel, bueno, el anterior, no el reciente, sino el del año pasado, fue precisamente por esto, porque vivimos en un mundo cada vez más de desinformación, de fake news, necesitamos construir un futuro y un progreso basado en evidencias científicas. Yo creo que esto, además ahora con el COVID, se ha puesto también muy de relieve. Y el liderazgo, yo creo que ahora lo hablaremos, pero cuando se articula un propósito y se convierte en un mensaje corporativo, pero no hay un líder impulsándolo, pues bueno, no tiene futuro. Por nuestra parte, Belén, lo dejamos aquí, nos hemos excedido cinco minutos del tiempo, perdonad, pero bueno, nos venimos arriba y es lo que nos pasa. Muy bien, nos entusiasma tanto. Sí, 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 muchas gracias y bueno, pues como bien dices, Juan, que vamos a seguir ahora en la mesa de debate, que vamos a comenzar, pues pudiendo aportar en este sentido que estáis comentando. Muchas gracias por aportar este caso, que es realmente interesante, de mundo sano, y seguro, seguro que vamos a, podéis traerlo de nuevo a la mesa de debate, que con el título hacia un nuevo modelo de relación entre las empresas y la ciudadanía, pues vamos a comentar algunos de estos aspectos. Y para ello, pues bueno, pues tenemos en conjunto, tenemos a Almudena Alonso, directora senior de Stakeholders Management en Llorente y Cuenca. Buenas tardes, Almudena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. A José Manuel Velasco, que es coach ejecutivo en comunicación y miembro del comité ejecutivo de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management y colaborador de SIC. Buenas tardes, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y, por supuesto, también a Adela Cavia y a Juan Cardona, también de Llorente y Cuenca, que ya les hemos presentado hace un ratito, y que, pues bueno, pues que yo, que sepáis que estoy encantada de teneros aquí a los cuatro. Y, por supuesto, aunque el tiempo nos limita, sí que os voy a pedir que, aunque sean contribuciones cortitas, nos gustaría mucho conocer vuestro punto de vista sobre aspectos que tienen que ver con el propósito, con el propósito compartido, con los retos globales que están afrontando. Lo explicabais muy bien, Juan y Adela, cómo este es un aspecto muy importante, ¿no? Cómo el propósito, en esa redefinición, pero nos gustaría saber de manera más concreto cómo lo veis, ¿no? Cómo, pues realmente, se están llevando todos esos retos globales al ámbito empresarial y, por lo tanto, para intentar aportar soluciones a buena parte de ellos y que, inevitablemente, nos implica a todos. Entonces, desde esa perspectiva, antes de ir bajándolo un poco más a esa realidad empresarial, quisiera preguntaros a cada uno de vosotros si estamos ante un nuevo paradigma empresarial que tiene que ver con nuevas, o no, con nuevas relaciones institucionales, con un trato distinto, aunque hablaremos más adelante con los stakeholders, con una nueva manera de relacionarnos en su conjunto. Y me gustaría empezar por Almudena para conocer tu perspectiva y, a continuación, yo os iré dando paso a cada uno de vosotros para conocer vuestro punto de vista. Adelante, Almudena. Gracias. Pues, bueno, sin duda, no sé si tan nuevo, porque, como ya vamos diciendo, ciertas cosas ya vienen de hace tiempo. Otra cosa que haya habido hace elementos aceleradores. El paradigma, para mí, es un paradigma empresarial, un paradigma de negocio. Yo creo que el propio área que dirijo mi cargo, stakeholders management, delata un poco de lo que voy a hablar. Al final voy a hablar del capitalismo de stakeholders. Creo que es un concepto que ya lleva unos años resonando y que lo que viene a decirnos es algo que estaban comentando Juan y Adela. Que se ha acabado el tiempo de generar solo valor para el accionista. Que hay que dar respuesta y generar valor para cada uno de los grupos de interés con los que opera una compañía. Y que esto se hace implicándose en sus necesidades. Por eso a mí cuando decimos propósito y compartido, casi me parece una redundancia, porque para mí si no es compartido no podría ser propósito. Solo está marcado desde una visión totalmente interna de la compañía. Es un paradigma que se ha ido gestando, al que se han sumado muchísimos CEOs a nivel internacional. Tenemos aquella famosa declaración de la Business Roundtable con muchas firmas, a la que se están sumando los líderes españoles. La que todo el mundo parece estar de acuerdo y hay un consenso en que ha venido para quedarse y que es la vía para generar negocio. No es algo añadido, no es una capa, no es que me decida a involucrarme en los problemas o debates sociales. Porque como se decía antes, soy muy bueno, que quizás antes lo enfocábamos desde una perspectiva, no quiero ir a términos, he hablado de marketing con causas, he hablado de responsabilidad corporativa. Esto es algo más, es que está realmente implicado con la estrategia de la compañía. Otra cosa es que falle la aproximación y el cómo se hace. Pero yo creo que el que hay un nuevo paradigma no lo duda ya nadie. Muchas gracias. José Manuel, ¿cuál sería tu punto de vista? En la misma línea, estamos hablando de propósito, de empresa, de capitalismo y ha salido el adjetivo sano. ¿Cómo podemos construir un capitalismo sano desde el mundo de la empresa? Bueno, ahí tenemos un gran desafío, porque el capitalismo va a seguir generando desigualdad. Además, cuando miramos hacia la desigualdad, vemos la diferencia entre los que más ganan, los multimillonarios, y los que menos, que son los que viven en la pobreza extrema. Y sobre todo nos fijamos en los extremos, porque además eso da muchos titulares. Vemos, por ejemplo, que el 1% de la población más rica posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. O que este año acabaremos con 80 millones más de pobres extremos, que son aquellos que ingresan menos de 1 dólar y 90 centavos al día. Son datos del Banco Mundial. Curiosamente, la pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia, van a producir algo que no veíamos en los últimos 20 años, que es un crecimiento de la pobreza extrema. Pero yo he hecho un ejercicio que si en vez de mirar a los extremos y a la media, nos fijásemos en la mediana o en la moda, son términos estadísticos, probablemente nos preocuparíamos mucho más del efecto que está produciendo la desigualdad. Y como consecuencia de ella, por ejemplo, la destrucción de clase media. Voy a poner un ejemplo de España. La media salaria en España es de 27.500 euros, más o menos. Sin embargo, la mediana está en 16.000. Y la moda, es decir, el salario más frecuente, está en estos momentos por debajo de los 16.000 euros. Y es ahí donde podemos ver la precariedad laboral. ¿Quién puede frenar ese crecimiento de la desigualdad? ¿O quién puede cambiar el paradigma de un capitalismo que realmente distribuya riqueza? Pues en mi opinión solo hay dos opciones, los estados y las empresas. Los primeros pueden hacerlo por ley. Pongo un ejemplo. En noviembre de 2013, Suiza sometió a referéndum la posibilidad de limitar los salarios máximos a 12 veces el mínimo de la empresa. La propuesta fue rechazada, pero yo hago un intento de limitarlo en 12 veces. Pensemos, por ejemplo, que en el IBEX esa diferencia está en más de 100 veces y en Estados Unidos todavía se dispara a tasas superiores. Bueno, hay que saber también, es verdad, que cuando hablamos de salario bajo en Suiza estamos hablando de una media de 4.000 euros al mes, porque el salario mínimo en Suiza es de 3.700 euros, que es el más alto del mundo. Los gobiernos en realidad van a tener muchas dificultades para hacerlo por el lado de los ingresos, por la lógica resistencia de los que más ganan, que además habitualmente son los que tienen más capacidad e influencia. Les queda desde luego la política fiscal, pero también es cada vez más esquiva, porque como consecuencia de la globalización el capital tiene posibilidades para moverse y les queda también la opción de las subvenciones. Aunque realmente yo creo que la gran palanca de reequilibrio es la educación pública, especialmente el sistema público de educación, siempre y cuando no dejes que se deteriore y entonces se convierta también en otro elemento, en otro factor de desigualdad. Vayamos entonces a las empresas, decimos, si los Estados pueden hacer algo vía política fiscal, vía educación y vía subvenciones, lo ves, dar oportunidades a los que menos tiempo. ¿Cuál puede ser el papel de las empresas? Las empresas realmente son grandes agentes de creación de riqueza y realmente pueden hacer mucho por reducir la desigualdad. Y ahí es donde conecto con el propósito. Pueden adoptar un propósito ligado con una mejora de las condiciones de vida de todo su entorno. De hecho, las empresas a la hora de formular el propósito probablemente tienen que preguntarse, empezar a preguntarse en qué tipo de sociedad quieren influir, quieren operar. Y para eso necesitan influir no tanto en los políticos como en las políticas. Y empezando por las políticas propias. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué le impide a una empresa renunciar a los contratos precarios? ¿Qué le impide a una empresa limitar la diferencia entre el salario más alto y el más bajo? ¿Qué le impide a una empresa renunciar a trabajar con un proveedor que no cumpla con los estándares exigibles en materia de medio ambiente o de protección social? Creo que la definición de un propósito, y como decía Almudena, si no es compartido no es tal, es una mera formulación, una mera declaración de intenciones, otorgaría un marco moral tremendamente sólido para tomar todas las decisiones que daba adoptar la empresa y que, lógicamente, van a provocar algunas resistencias porque no gustarán a todos. Creo que, en caso contrario, las turbulencias que ya está creando la desigualdad llegarán a afectar y mucho a la propia vida de las empresas. Con lo cual, el propósito es un elemento de avance y de supervivencia de las empresas y de conexión con la sociedad en la que están inmersas. Qué interesante. Adela, nos gustaría conocer tu punto de vista. Bueno, qué interesante, José Manuel. Justo en función de lo que decías, pensaba esto, ¿no? Cómo esto que vos marcabas también termina influyendo mucho en las empresas desde el punto de vista de la rentabilidad, porque al final las empresas producen servicios y bienes y esos bienes servicios los tiene que poder consumir alguien, y para eso necesitamos una sociedad que esté en capacidad también de poder sustituir esos beneficios. Entonces, también esta distinción que vos hacías de la pobreza extrema y tal. Digo, al final de cuentas, tampoco contribuyen a que las empresas les vaya bien, ¿no? En definitiva. Con lo cual, coincido con ustedes que el propósito compartido... O sea, nosotros somos muy de pensar que más que escribirlo, hay que respirarlo al propósito, ¿no? Y esto, como vos decías, José Manuel, es algo que uno lo ve cuando entra a una empresa y empieza a ver las prácticas que esa empresa tiene, o a una fundación, como en nuestro caso. Es decir, cómo es que realmente pone en práctica eso que declamas, ¿no? Porque al final hay muchas cosas que las empresas, las instituciones pueden hacer y que ya están hablando de ese propósito, de alguna manera, ¿no? Y de nuevo, también esto que hablaban de compartido, que es como dicen, redundante, para nosotros es fundamental. Es decir, es imposible articular cualquier cambio social, económico, ambiental. Bueno, todos los cambios que de alguna manera proponen los ODS es solos, ¿no? En ese sentido, el propósito requiere sí o sí de una articulación. Una articulación no solo entre lo público y lo privado, sino entre los distintos estamentos sociales. O sea, es como entre la universidad y la generación de ciencia, y el que ejecuta, y el que está en un espacio comunitario, en un barrio vulnerable o popular. Es decir, integrar todos esos actores parece, bueno, un propósito muy desafiante, pero por otro lado, necesario, ¿no? Y bueno, modestamente es algo que nos gusta pensar que desde Mundo Sano en nuestra pequeña escala hacemos todos los días. Seguro que sí. ¿Juan? Pues, Belén, nos preguntaba si estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? El 13 de junio publicó el World Economic Forum un titular, o sea, sacó un comunicado, también llamado Foro de Davos, ¿no? Un comunicado donde hablaba de, lo titulaba, el gran reinicio. El gran reinicio. O sea, el reset. Vamos a hacer un reset. Claramente es un nuevo paradigma, ¿vale? Es el paradigma que dentro de este foro se ha venido impulsando la idea que comentaba Almudena del capitalismo de los stakeholders, ¿vale? Que evidentemente tiene un proceso de maduración muy largo, movido por lo que estaba comentando José Manuel, las desigualdades, los desequilibrios, que no son buenos para la economía. Es decir, la economía y la empresa no están satisfechas de que aumente la desigualdad y de que aumente la pobreza. O sea, realmente eso es negativo para el funcionamiento económico. Entonces, todo ese proceso es lo que se llamó el capitalismo consciente. O sea, hubo una etapa muy potente durante una serie de años, y hay muchos libros, etcétera, de autores muy conocidos, donde se fue creando una conciencia de que había que hacer un cambio. Y esto es lo que ha derivado en el capitalismo de los tejoles, que evidentemente es un nuevo paradigma. Que está motivado por todas esas razones o dimensiones negativas que comentaba José Manuel. Pero en mi opinión, también hay una dimensión positiva, que es, ante esta situación, el mundo de la empresa, siempre, por lo menos los líderes, siempre ven una oportunidad. Es decir, los problemas globales son una oportunidad. Si uno ve la última cumbre climática, donde los gobiernos no se ponían de acuerdo, la celebrada en Madrid no se ponían de acuerdo, sobre cómo resolver, cuántos puntos había que bajar, para mantener los acuerdos de París, no sé qué, pues inmediatamente apareció el sector financiero y dijo, ponemos un billón de dólares para el cambio climático. El pacto financiero. Ya no eran solo las eléctricas, las energéticas, que están en el tema climático, eran las empresas del ámbito de la salud, el sistema financiero. Bueno, el mundo empresarial en general dio un espectáculo, de decir, oye, mientras vosotros el mundo político os aclaráis, nosotros ya hemos decidido que vamos a acabar con el cambio climático. Porque es una oportunidad y porque fuera estaba todo el mundo aclamando que había que hacer algo. Entonces, creo que efectivamente hay una dimensión negativa que ha generado un capitalismo consciente, que ha derivado en un capitalismo de los stakeholders, que lo que hace es tener una mirada más a largo plazo y redistribuir el valor entre los grupos de interés, que ha empezado ya el gran reinicio, el 13 de junio, y que todo eso se articula en torno a un esquema, que es lo que se llama el propósito corporativo. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Bien, pues estamos ante un nuevo paradigma que viene, como muy bien habéis explicado los cuatro, sobre todo Juan, que viene, pues como estás comentando, de ese capitalismo consciente. Y por lo tanto sí que podemos decir de esa evolución de ese sistema económico basado en el capitalismo, que ha tenido muchos momentos, muchas crisis, muchos vaivenes en determinados momentos. Bien, pues ante la situación que tenemos ahora y que habéis remarcado el ámbito de las desigualdades, que habéis remarcado la cuestión de que el papel de la empresa es crucial en este momento en el que nos encontramos con esa colaboración público-privada. Y que realmente yo creo que hacia lo que nos lleva es a que más que nunca tenemos que interactuar, todos estemos en el ámbito que estemos. Pero la siguiente pregunta iría por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo se pueden alinear los valores? Es decir, y tal y como vienen trabajando las compañías con las expectativas, con las nuevas expectativas de los grupos de interés. Es muy amplio, pero si podéis dar alguna pincelada, porque claro, es que en realidad la empresa va de reto en reto ante tantos cambios globales, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden alinearse los valores a dichas expectativas? Me gustaría ahora empezar por José Manuel y a continuación os voy dando paso a las demás. Gracias. Juan se refería al tema que va precisamente presidir el próximo foro de Davos, que este año no va a ser en enero, entonces entre mayo y junio del 21. Gracias, Juan, yo ahí la duda que tengo es si será un gran reinicio o un gran reset, porque es distinto. Cuando tú reinicias el ordenador, lo único que haces es apagar los programas que están en marcha y el ordenador se libera del consumo en términos de software de esos programas, ¿no? Bueno, se puede reiniciar una actualización. Cuando haces un reset haces algo más. Cuando haces un reset algo más. Y yo creo que el capitalismo consciente de sus inconsciencias tiene que hacer un reset precisamente más que un reinicio, ¿no? Bueno, en respuesta a la pregunta de Belén, aunque hay expertos en la mesa, hay mucho más expertos que en este tema, yo creo que es fundamental para alinearse con los grupos de interés hacer un análisis de materialidad. Es decir, qué es lo que es realmente importante para los grupos de interés. Y por lo tanto, la clave es mantener un diálogo con esos grupos de interés. Por cierto, suelo decir que la principal misión de los comunicadores hoy en las organizaciones es crear espacios seguros de diálogo con los grupos de interés. Espacios donde se pueda producir un intercambio de expectativas y de opiniones y de experiencias y que pueda enriquecer a las dos partes. Pero tiene que ser un espacio seguro. Si un trabajador tiene un espacio donde puede manifestarse, no tiene luego que sufrir ningún tipo de represalia en el caso de que la opinión no guste a la empresa, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que el resultado de este análisis de materialidad y de este diálogo con los grupos de interés tiene que estar alineado con los valores de la empresa. Como decía Adela, no vale con que sean formulados y comunicados, tienen que ser vividos. Por eso pienso que los valores deben desplegarse en lo que son las conductas esperadas y esas conductas deben ser bien conocidas especialmente por los empleados de una empresa, ¿no? Pienso que aquí hay mucho terreno por recorrer porque en muchísimas empresas todavía los valores son una mera declaración. A veces ni siquiera una mera declaración de intenciones, ¿no? Son una fórmula de marketing. Los valores creo que deben estar enraizados en la historia de la organización por un lado para que puedan ser vividos, para que formen parte de la realidad y por otra parte aspiracionales. Tienen que apuntar hacia lo que la empresa tiene que ser. Eso obliga a establecer compromisos también, ¿no? Es verdad que en estos momentos pues las empresas, en momentos de gran incertidumbre, las empresas están resistiendo a darle visibilidad a los compromisos, ¿no? Creo también que se debe en buena medida en que estamos en una lógica muy financiera, lo cual prueba que hay todavía un cierto desequilibrio hacia ese grupo de interés que son los accionistas, ¿no? Y aunque también pienso que cuando hablamos de un reequilibrio de las relaciones con los grupos de interés, tiene que ser un reequilibrio ponderado porque no todos los grupos de interés arriesgan lo mismo. No todos los grupos de interés pierden lo mismo y ganan lo mismo. No es lo mismo un accionista que arriesga su dinero que un financiador que arriesga el dinero de otros. Es lógico que el primero quiera una mayor retribución del capital, ¿no? Por eso entiendo que se necesita un diálogo fluido con los stakeholders y que los propios stakeholders entiendan que la relación debe ser equilibrada, pero equilibrada en términos ponderados. Gracias. Adela. Bueno, justo cuando José arrancaba había pensado que al final cuando uno piensa en términos de grupos de interés yo en vez de ponerlo en la palabra técnica de análisis de materialidad y diálogo lo iba a poner en términos de escucha, ¿no? Que al final es lo mismo, ¿no? Sí. Pensaba que en realidad cuando uno habla de grupos de interés habla de generar redes en esos grupos de interés y es realmente que uno quiere construir algo a largo plazo, ¿no? Y para generar esas redes es importante entender qué es lo que por qué están atravesando esos grupos de interés, qué necesidades tienen, qué intereses, ¿no? Y conocerlos en profundidad. Que eso es lo que técnicamente José Manuel describía también como análisis de materialidad. Ahora, me gusta por ahí porque trabajo mucho desde las habilidades blandas en, bueno, esos diálogos que son en espacios seguros cómo se producen y al final se producen sentándose y escuchándonos, ¿no? Y generando una conversación en la cual podamos respetar las diferencias y podamos generar consensos que nos lleven a esto que hablábamos antes de algo escalable, ¿no? De algo en la que nos pongamos todos de acuerdo para poder producir un cambio real y que pueda ser escalable. Entonces, no sé, me sale decir eso, también creo que esto de los valores que mencionábamos como más que estar escritos tienen que que vivirse, que experimentarse y uno cuando entra a una compañía, todos tenemos mucha experiencia corporativa por lo que veo, uno entra a una compañía y uno se da cuenta muy rápidamente en qué compañías estos valores se respiran y en qué compañías están puestos ahí como escritos como una declamación y nada más. Y bueno, ojalá que más empresas con todos estos cambios y todo este reinicio que de alguna manera estamos todos experimentando puedan vivir los valores de esa manera y escucharse mutuamente como para tratar de generar estos acuerdos superadores, ¿no? Gracias, Juan. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, escucha diálogo y aparte del entorno seguro que decía José Manuel, yo creo que hay tres características para que ese diálogo sea práctico y funcione. Yo creo que la primera es que hay que cambiar o hay que ampliar la mirada del corto a largo plazo. En el corto plazo normalmente los grupos de interés tienen intereses contradictorios, es decir, bueno, pues probablemente el interés de un empleado sea, oye, ganar más dinero, promocionar y a lo mejor ahora no se puede porque, o sea, el territorio del corto plazo es el territorio donde hay mayor conflicto. En el largo plazo sí que se pueden encontrar aspectos de propósito común. porque para todos es importante que la empresa sea sostenible, que la empresa crezca, que la empresa pueda desarrollarse. Esto es el beneficio de todos, de los proveedores, de los empleados, de los inversores, de los bancos, a todos les interesa ese objetivo. El problema surge cuando el debate es en el cortísimo plazo porque ahora mismo, pues sí, esto es muy bonito pero ahora no puedo. Entonces, yo creo que el enfoque del debate tiene que empezar por abordar los asuntos más en el largo plazo. Empezar por los territorios donde podemos entenderlo. Y luego ya, en segundo lugar, yo creo que los contenidos. Se puede hablar y dialogar de todo pero creo que existe una agenda común, una agenda como los ODS, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está construida sobre un amplísimo consenso. Entonces, podemos cada uno traer nuestra problemática al diálogo o podemos sumarnos a un consenso muy amplio y abordar cómo esos aspectos los podemos incorporar cada uno desde su ámbito. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante el feedback. O sea, muchas empresas escuchan pero luego no dan feedback. O sea, ni se sabe en qué queda. Se hace el análisis de materialidad, se publica en la memoria pero luego, ¿dónde está el cambio? Entonces, creo que es muy importante el proceso de feedback y el proceso de cumplimiento efectivo. De manera que el compliance de las empresas no sea solo el legal y normativo sino que abarque esos compromisos voluntarios que decía José Manuel que, bueno, se ocultan un poco pero evidentemente si después de un diálogo surge un compromiso, ese compromiso se debe cumplir, se debe articular esquemas de cumplimiento efectivo. Porque si no, vendrá tras la ilusión y el teatrillo vendrá la frustración total. Entonces, este proceso creo que si lo enfocamos así en entornos seguros como decía José Manuel mirada a largo plazo basado en agendas globales y con un esquema de cumplimiento efectivo pues creo que nos permitirá avanzar seguro. Y claramente es complejo todo ese proceso pero bueno, a ver qué nos cuenta Almudena al respecto de esto. Bueno, pues por añadir, por no andar en los mismos aspectos porque obviamente coincido en todos ellos hemos tocado casi el principio, la escucha, el diálogo, el consenso, la priorización y hemos tocado al final la medición, el rigor. Voy a añadir algunos elementos que me ocurre que también son necesarios para que realmente el propósito como tal sea una palanca de cambio para las compañías y de cambio social. Me parece que habría que nuestro modelo al menos como nosotros siempre lo enfocamos es un mayor equilibrio entre estrategia y comunicación. Es una palabra que no hemos tocado todavía y será que me dedico y es una de las pasiones de mi vida. Creo que obviamente tiene que estar muy vinculado siempre al negocio como decíamos con esa mirada en el largo plazo porque además aporta si es un propósito bien definido va a aportar claridad estratégica va a facilitar la toma de decisiones porque a veces en el corto plazo las decisiones son muy comprometidas para las compañías y va a ayudar a la eficiencia incluso de los procesos porque se comparte una visión se alinean las áreas se tocan por lo tanto tiene que haber una estar muy imbricado en la estrategia y en el negocio pero tiene que estar muy bajado muy activado y articulado y esto tiene que llevarse a todos los aspectos de la comunicación y a todos los puntos de contacto porque normalmente hay una incoherencia hay un gran propósito que después se baja muy mal no se articula en compromisos claros y sobre todo no es consistente en la experiencia que tiene cada uno de los individuos con esa compañía ¿no? ¿y cómo se consigue esto? esto se consigue para mí que lo ha mencionado Adela en un inicio pero no hay que olvidarlo con el impulso del líder tiene que haber un liderazgo muy fuerte desde arriba si esto no se impulsa realmente desde arriba y de una manera transversal e integral probablemente se pierde probablemente una de las áreas porque si tú miras un consejo de administración normalmente los que están allí sentados cada uno da voz o representa o se relaciona o articula la relación con un stakeholder concreto pues el que se lo haya tomado más en serio puede que profundice pero si no hay ese impulso del líder no bajará de una forma coherente que realmente permita que esos compromisos se cumplan y se midan y se sigan es un poco lo que podría ya ir muy bien completamente de acuerdo con todo lo que estáis comentando bueno el tiempo se agota yo en fin podría plantear muchas cuestiones pero y sobre todo para bajarlo todavía un poco más siguiendo lo que estáis comentando simplemente y de forma breve os pediría cada uno de vosotros contestar un poquito en relación a cómo se están relacionando las empresas con los consumidores en este momento porque claro ya sabéis que hay estudios que lo están diciendo que más del 60% de los consumidores quieren que las empresas adopten posturas sobre temas actuales quieren que las empresas den a conocer su propósito quieren que las empresas se impliquen en cuestiones sociales ¿están cambiando las empresas su relación con los consumidores? ¿están proporcionando algo? ¿cómo están trabajando? ¿cómo están llevando este propósito en esa relación específica con ese stakeholder? Si podéis compartir algunas buenas prácticas además de vuestras opiniones estaremos encantados de escucharlas vamos a comenzar por Juan si te parece bien muy bien y damos paso a los demás muy brevemente decías que el 60% hay estudios que dicen que el 72% de los consumidores recomiendan compañías guiadas por un propósito es decir muchos consumidores digamos el propósito también es una manera de conectar con el consumidor sin duda yo hace unos años hablábamos mucho del artículo de Larry Fink el CEO de BlackRock sobre el propósito porque fue un shock en el mundo financiero que antes citaba José Manuel que les dijo que no solo los números sino también la sostenibilidad pero yo creo que este tema ya queda definitivamente cerrado cuando sale George Clooney en la televisión vendiendo el propósito que es lo que está haciendo con el anuncio en Expreso no sé si lo habéis visto propósito a toda pantalla cuando es George Clooney hasta mi hija sabe lo que es el propósito con lo cual creo que el tema del propósito tiene una pegada en el consumidor muy importante y yo lo único que diría es que sea auténtico y relevante y que siga un poco todo el nivel de profundidad que hemos dicho porque con el consumidor siempre nos cabe el riesgo de hacer una campañita de publicidad poniendo el propósito y eso se nos puede volver en contra cuando las cosas son y estamos en una escuela de marketing muy seria por tanto no quiero decir que es una campaña de marketing como algo despectivo pero ya me entendéis cuando hacemos una cosa sin sustancia sin todo esto que estamos hablando casi mejor no lo hagas ahora si vas si tienes un propósito y verdaderamente lo quieres implementar como estamos diciendo oye pon a George Clooney porque yo creo que el consumidor lo va a apreciar y te va a ayudar en las ventas seguro sin ninguna duda mencionas un tema muy relevante y es la importancia de la buena comunicación y de las buenas estrategias de marketing sin ninguna duda Almudena bueno pues totalmente de acuerdo con todo lo que dice Juan como no pienses de otra manera y yo creo que tanto es así es decir quizás que el cambio es lento y quizás si de nuevo la tensión entre el corto y el largo plazo si a un consumidor le vamos a elegir entre una marca muy 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 cara pero con un gran propósito y otra que se ajuste más a su situación económica actual pero si tendemos a mirar al largo plazo yo creo que la tendencia está clara y es obvia y que el consumidor va a ir en la medida en la que pueda y cada uno dentro de como decíamos ponderado dentro de sus posibilidades recompensando esas marcas y yo para darle una vuelta y llevarlo a otro este hijo de tanto es así y parece tan claro que va a ser una ventaja competitiva y va a generar un beneficio comercial que si no nos estarían depositando también ahí las miradas de los inversores y las oportunidades de financiación y si están ahí es porque saben que hay negocios por lo tanto yo siempre convenzo desde la palabra me gusta lo de la oportunidad para que se vea que esto es algo que es importante y relevante para todos Muy bien Adela Bueno pensaba que los consumidores más que un propósito que bueno es muy loable y muy lo que quieren es una coherencia entre el propósito y lo que y lo que finalmente la empresa vende como servicio como no me parece que lo que los consumidores están reclamando es eso coherencia y que si declaman algo las empresas o declamamos algo que luego estemos en condiciones de cumplirlo o que hagamos todos los esfuerzos para por supuesto en el término de que esto es un proceso y que las cosas no suceden mágicamente de hecho hablando de ejemplos concretos como vos decías no es un ejemplo de un mundo sano estrictamente pero sí del grupo Insud que es por ejemplo todo lo que es el trabajo de género que bueno todo el mundo ahora habla de las mujeres del techo de cristal y todas las cosas que escuchamos hablar todo el tiempo de las mujeres en posiciones de liderazgo y bueno y por ejemplo ahí ver concretamente cómo pasar de la teoría a la acción y por ejemplo acá en Insud se está haciendo todo un trabajo muy grande con ONU mujeres y con políticas muy claras y como para decir más que declamar que de hecho prácticamente no hemos hablado del tema públicamente como la empresa vende productos que tienen que ver también con las mujeres más que declamarlo es bueno mirar para adentro y ver qué estamos haciendo exactamente al respecto y cómo estamos trabajando ese tema y en qué podemos mejorar no sé doy ese ejemplo que en realidad es algo muy puntual pero y yendo a Mundo Sano bueno definitivamente creo que la coherencia que Mundo Sano muestra entre su declamación de colaborar con las personas que se ven afectadas por enfermedades desatendidas y lo que finalmente otorga como output me parece que no sé ahí es donde esa coherencia me hace sentido ¿no? Gracias José Manuel Como estamos en una escuela de marketing y de negocios yo creo que el propósito acabará impregnando o ya está impregnando el valor de marca hace unos años en Foretica hicimos un estudio sobre cómo los comportamientos responsables en buena medida estamos hablando de eso podían influir en la decisión de compra pensemos que una marca para un consumidor puede suponer pagar el 100% más y quedarse contento por pagar el 100% más por un producto que está soportado por respaldado por una marca concreta en ese sentido el marketing y el branding ha tenido un enorme desarrollo y aporta mucho valor al producto en aquel informe se decía que estaban dispuestos a pagar entre un 2 y un 6% más por un producto que pudiese acreditar un comportamiento responsable nos puede parecer muy poco un 2 un 6% frente a un 10% frente a un 100% un 50% del valor que aportan las marcas en términos de precio de la hora de fijar el precio pero es mucho pero es mucho si pensamos en que eso es un valor que va directamente prácticamente directamente a la cuenta de resultados pues yo creo que ese filtro que van poniendo los consumidores que no solo valoran el producto sino que se preguntan qué hay detrás del producto cómo se produce ese producto o ese servicio irá teniendo cada vez más valor y por lo tanto irán premiando a las empresas que sepan trasladar el propósito a través de sus canales de comunicación entre ellos la marca a esos consumidores que también se comportan y piensan como ciudadanos muy bien pues os agradezco que hayáis sido tan puntuales gracias a ti Belén vuestros comentarios y únicamente como cierre me gustaría resaltar un par de ideas o tres que bueno pues que habéis aportado los cuatro en conjunto y me tiene que ver con ese concepto de propósito compartido en el que pues bueno pues desde la gestión empresarial realmente otro nuevo reto para las compañías cómo llevarlo realmente teniendo en cuenta que las empresas son agentes de riqueza y que por lo tanto tienen también que dar algún tipo de solución a las desigualdades de siempre y a las nuevas desigualdades como consecuencia de todo lo que estamos viviendo en este momento por supuesto tiene que ver con liderazgo pero tiene mucho que ver también con que todo lo que se respira dentro se dé a conocer fuera porque cuando sobre todo los stakeholders externos ven que hay autenticidad ven que hay consistencia ven que hay realmente una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace probablemente ese tipo de autenticidad genere ese acercamiento de los distintos públicos no únicamente inversores trabajando entonces en el largo plazo un concepto que salió aquí el de capitalismo sano me parece vamos una cosa en sí misma para evaluar porque a priori podría parecer algo contradictorio de donde venimos hablando de ese concepto capitalismo tan extendido pero no deja de ser una propuesta interesante llevarlo más hacia pues bueno hacia una salud también compartida o hacia el beneficio hacia un mayor número de personas por último resaltar que bueno pues que habéis mencionado la palabra diálogo todos sabemos desde siempre que el diálogo es absolutamente necesario pero quizás debería practicarse más en las compañías para alinear ese propósito hacia lo que son necesidades específicas y comunes porque probablemente trabajando de una manera conjunto se llegue mucho mejor hacia sus objetivos de largo plazo y hasta aquí de nuevo gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros en ESIC muchas gracias estaremos encantados de la vida de recibiros de nuevo en cualquier otro momento más adelante y lo dicho que paséis un buen día y que espero que las personas que nos hayan escuchado se lleven al menos alguna aportación de valor ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos hasta pronto muchas tardes gracias